Está rentando un vato de culiacán, se me hace que es, un güey que tiene la cara del tamaño de un cartón de cervezas, no sé si vive en unas marraneras o no sé, le falta una rezanada ahí a la pared y al lado de él estaba un puerco salvaje, no sé si vive en marraneras o qué onda, pero te mando un abrazo y cuando te vea te voy a hacer más chica la cara. De unos punchoputazos, o sea traes la pinche cara con este fenómeno de gigantismo, necesito arreglarte ese pedo, te mando un abrazo y bendiciones a toda la banda de culiacán, los quiero, gracias, siempre papi nunca impapi. Gente pues qué creen, ayer en la noche estuve checando los directs, los mensajes y me salió una ponche de negre retándome también, y era güey, y le contesté así, primero le pego a Chávez Jr. una vergüiza y después te pego la vergüiza a ti, poncho, ¿cómo la ves gordo? Espera en la vergüenza los dos juntos a la vergüenza. Y sabes qué perro, soy capaz de un vergüazo cortarte el pelo, cortito como hombre, como lo que tienes que traerlo, y un vergüazo te voy a dejar la barba bien marcadita güey, así que, es más, voy a hacer hasta que cantes bien hijo de la verga. Gente, aquí anda llegando mi hermano gemelo, Patricio, y ya para que lo vayan a seguir en su Instagram, tiene Patricio Toys. Le ha puesto Patricio de pedorro, pero dice que le ve vergüenza, mejor le puso Patricio Toys. De unos pucho chito, muchas gracias por el visito que me tiraste, Akira, en la punta del pico me cayó, muchas gracias, me cayó maravilla. Y a mí un pel a la verga, pinche y greñudo, barba de chivo, verga feo. Saludos güey, un abrazo. Eso sí gente, nomás nos bañamos, nos vinimos a cenar al gordo y yo, los plas andamos bien bañados, bien cambiados, nosotros andamos más asos que la verga. Nosotros andamos poniendo lucecitas. Pero no hay pedras, andamos en la combisona esta. Vengo tranquilón en una combi, con los plebes, la puerta abierta, valiéndoles verga a todos. ¡Vuelve! ¿Qué lo pudiste, viste? ¿Qué hubo? Verga mentira, nos tienen enviciados en esta nieve. ¡Va chapo, ¿cómo están? Eso vale verga, el chapo se descanchó y las pichó y las está apagando. Y pues por acá, ¿quién está compad? ¿Qué es lo viejo? Por acá está la perrona en la que andamos. ¿Quiénimos? Ay nomás, seguramente no vamos a pasar. A la vida la combi. ¿Cómo están todos? Pues que creen, siempre si me jale y puse las luces, nomás que la neta me quedaron más chocas que la verga. Pero no se los voy a enseñar todavía, mañana se los voy a enseñar en un video por mi canal. Ahí estamos gente que está muy bonita noche. Pero pues las risas nunca faltaron. ¿Qué hubo, carnal? ¿Qué hubo, carnal? ¿A gusto o no? ¿A huevo? ¿Qué? ¿Ahora por qué no andaste con nosotros también? Raya, bueno, por todo estoy. Y el peor Hernández. El peor. ¡Au! Le va a dar ahorita a las 8 de la noche, hay nuevo video por mi canal. Es para que lo esperen, voy a dejar el link. Aquí andamos con mi compa, Chapito. ¿Qué rollo? Con mi compa, Vitoria. Para que lo vayan a esperar un nuevo video. Ahora a las 8 de la noche. Pero cambiaron los tratos, no me mire en mi frente. Sigo siendo aquel muchacho. ¡Mierda, está bien! ¡Mierda, eh! ¡Mierda, padrinito! ¿Dónde te la ves? No, eh. ¡Cállate de todo! ¡Llevo el palo! Mira, tenemos los mismos tenis. Esto es Lupa, Chapaneco, de Ando en la Feniquera. Simón, ¿qué onda, compadre? ¿Qué chavo? ¿Qué andamos? No me ocupen, entro en acción. La torea, firme siempre voy. ¡Mierda, bro! ¡Aú! Pues mi respeto, el viejo se ganó. ¿Vienes a gusto? Sí, más chido. Más alto. Vienes ahí con Vitoria. ¿Vienes a gusto, no? Sí, ya, siempre. Yo, güey, te venía acá. Te venía acariciando mucho con él, güey. Ya sé. Contigo así me voy a guardar cara contigo. ¿Qué pasa, agarraza? No, 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 que puedes. Hola amigos, pues ahora sí se puso bueno esto, ya que Poncho de Nigris le mandó una indirecta a Enrique Chiquete y pues no fue todo, ya que Chiquete le contestó y les voy a dejar el video para que ustedes lo vean. Qué fue lo que dijo y pues se viene una colaboración con Poncho de Nigris ya que él dijo que va a ir a Culiacán. Los invito a que vean el video completo y se suscriban al canal.